Gaule de la Policía reportó la captura en flagrancia de tres hombres por el delito de extorsión. Según la autoridad, alias Wilder, alias Ever y alias Ricardo, fueron sorprendidos cuando recibían dinero de un palmicultor que venía siendo intimidado por los presuntos delincuentes. Capturamos en últimas horas a tres personas que se encontraban extorsionando a un palmicultor en zona rural de Puerto Wilches. Estas personas venían constriñendo a nuestro ciudadano, a nuestro palmicultor, de hecho le generaron afectaciones en sus propiedades, se capturan, se ponen a disposición de un juez, control de garantías y le dan medida intramural. Esto en ofensiva contra la extorsión y aplicando el que la hace la paga seguridad con legalidad que genera nuestro gobierno nacional. Los hechos se registraron en Sabana de Torres luego de realizar seguimiento a la situación, tras denuncias de llamadas intimidantes y amenazas que según la víctima le venían realizando. Esta era una investigación que teníamos de más de seis meses que le estábamos haciendo seguimiento a esta banda delincuencial, la cual logramos desarticular capturando a estos tres individuos que eran los que venían amenazando a nuestro ciudadano con no quitarle la vida si no accedía a las exigencias. Estas personas fueron puestas a disposición del juez, control de garantías, el cual ante la gravedad de los hechos les decretó medida de aseguramiento intramural. Diferentes sumas de dinero al parecer fueron solicitadas a víctimas. Desde un millón hasta diez millones de pesos venían siendo exigidas a cambio de no atentar contra la vida de estas personas. Los capturados de 26, 27 y 30 años de edad fueron puestos a disposición de la autoridad competente.